Ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran y tiene razón, Bay. Primero viene Catar, después va a venir París y bueno, de ahí nos seguimos corriendo porque hasta acá... Pero en el que sigue, para todos los que no saben cómo está quedando el fútbol mexicano porque estaba inmerso en los Juegos Olímpicos, traemos toda la información. Vamos para un poquito más adelante porque justamente lo prometido es deuda. Para los que andan medio perdidos con lo que está sucediendo en la Liga BBVA MX, ya que estamos pues todo con los Juegos Olímpicos, Después de más de selección azteca, se acerca el octagonal final de la CONCACAF y la selección azteca va a buscar su pase a Catar 2022 frente a selecciones que por cierto ya se lo han complicado bastante, un calendario bastante extenso que termina en marzo del año que entra, así es que aquí hay un resumen.